Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en tu ciudad. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo de Alianza. Hola, soy Dani, estoy aquí para apoyar a mi equipo L3. Tengo Omar, Miguel y Cristóbal aquí. Hoy jugamos dos juegos y espero que ganemos el tercero. Entonces jugaremos tres juegos mañana, la cuarta. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.